Alejandro, soy hermano de Janet Zacariel, si no la conocen es la que está aquí si, ella es mi hermana, es la que fui a pelear a Canadá y lastimosamente le pasó lo que le pasó pero pues bueno, así es este trabajo y pues, ni modo, esperando a que se recupere ya está estable, está bien, no es tan coma como la gente dice y también hay mucha gente que dice que es carne de cañón para la gente que no sepa que es una expresión que dicen que no tiene experiencia para pelear y están completamente equivocados, ella empezó su carrera desde los 13 años y pues, si tiene experiencia, aquí les voy a dejar un video donde está ella entrenando donde está manopleando con su entrenador ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, como les digo, ya llevo mucho tiempo haciendo esto y la gente dice que que la boxeadora no tiene experiencia y pues, y quiero agradecerle a todos esos que se están preocupando por mi hermana que ponen en los comentarios, que ojalá se recupere pronto, ya verán que así va a ser y pues, muchas gracias por todo su apoyo si no saben que le pasa a mi hermana, aquí voy a poner un video va a estar medio borroso por temas de que YouTube me va a tirar el video porque es contenido sensible ya que mi hermana sufrió una convulsión cerebral y pues, le pasó lo que le pasó pero ya está estable, ahorita ya nada más están esperando que se le desinflame su cabecita y va a despertar y van a ver cómo va a reaccionar y pues bueno, aquí va el video y ya está listo Bueno amigos, después de que hayan visto ese cortoclip donde a mi hermana le dan un golpe muy fuerte y se golpea hacia atrás con la esquina, ella se queda así como parada pensando que, o sea, no se, esta viendo, si se queda quieta, no sabe que hacer y de repente llega el refer y mi hermano empieza a mover su mano muy bruscamente y es cuando empieza a convulsionarse y se tira al suelo y pues bueno amigos, espero que apoyen, ah y otra cosa, por favor amigos dejen de hacer comentarios que digan que no sabe pelear y que la cosa, que no tiene experiencia cuando es todo lo contrario y perdonen si los insulto pero si no saben la situación mejor, es mejor no hablar ya que uno si se ofende por los comentarios que hacen que uno si no saben pelear para que boxean cuando es todo lo contrario, mi hermana ha ganado muchas peleas, ha participado en muchos eventos amateur, profesionales y pues si tiene experiencia como les mostré en el clip anterior, vieron que estaba manopleando, ella pega muy fuerte y pues bueno, ella lleva más de 6 años haciendo lo que hace y pues bueno ya subir otro video ya cuando mi hermana está en recuperación y etcétera y bueno amigos espero que les haya gustado esta información y espero que la gente que anda hablando y que no saben la situación que les sirva de algo ya que este no nos gustan esos comentarios, a mí ya mi familia porque dicen que no sabe pelear y vean acá hay muchos videos donde dice que no saben pelear, como el primero, si buscan Janet Sakarias en youtube les va a aparecer un video y en la esquinita va a decir carne de cañón, ahí ahorita se los va a dejar aquí en pantalla ese video este dicen que carne de cañón porque creo que no sabe boxear pero no, ella le pasó eso porque anteriormente ya había tenido un evento allá en donde vendría siendo Tamaulipas, Reynosa y le pasó lo mismo, ahí si fue muy grave, le golpearon acá atrás la muchacha que no voy a decir nombres, la muchacha que con la que peleó se recargó aquí, aquí lo que vendría siendo la nuca, que eso es prácticamente ilegal y pues ella perdió el conocimiento, no el conocimiento sino perdió como se puede decir la conciencia, ella se hincó al suelo y la tipa llega y la remata con otro a mi hermana y ese día vomitó y estuvo muy feo ese día la verdad y pero llegó y se estuvo recuperando y pues nada, se recuperó y pues había hecho, había ido a hacerse las tomografías de su cerebro y había salido bien pero si fue muy poquito tiempo en el que se tuvo que recuperar bueno amigos, espero que les haya gustado y por favor si pueden darme un like, estaría bien muchísimas gracias por el video, este, si aquí estoy en el cuarto de mi hermana, si quieren se los muestro mi hermana, vean ya había ganado una medalla en una pelea allá en pabellón de Arteaga aquí en Aguascalientes y tiene un póster de Mohamed Ali, su ídolo de ella, ya que ella se inspiró con él para boxear y pues si, y pues ya esto lo ganó en, si fue hace como 3 años tenía 15 años cuando ella ganó esto, le ganó a su contrincante y pues gracias a Dios ganó ese día bueno amigos, espero que les haya gustado este video, ya les dije si pueden apoyarme con un like, muchas gracias este, aquí estoy por si necesitan algo, mi facebook es Diego Z Zacarias, si gustan mandarme algo, muchas gracias